¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estuve viendo el Panamericano y ya antes de empezar el propio Panamericano me habían avisado que, ojo con la selección, que hay un par de figuras y que conviene echarles un ojo. No sé qué me puedes contar, Marco. Para Cangrejo. Dime, dime. Es que no estábamos conectados. Yo un poquito estuve conectado y estuviste haciendo una introducción acerca de Estados Unidos. Entonces por eso quedaron un poco perdidos. Vale, vale, vale. No te preocupes. ¿Quieres activar la cámara? Ahí vamos. Ahí vamos. United, Florida. Claro que sí. ¿Quieres volver a repetirla para toda la audiencia? Sí, claro que sí. Yo vi que estabas en vivo, pero nosotros nos estábamos preparando. No sé si los chicos escucharon o vieron mientras vos estabas pasando los videos de Colby. Sí, ¿lo estaban viendo? En la propia llamada no, pero en lo que es el directo sí estaban viendo los videos. Estaban reaccionando ahora al chat y tal. La gente sí, pero ellos no. Entonces de pronto se quedaron un poco perdidos. Ah, vale, vale. Claro, porque iban escuchando lo que iba diciendo y tal. Luego si tenemos un momento podemos proyectarlos. Lo que pasa es que es un poco lioso y un poco más complicado así en llamada. Ok, no hay problema. Pero sí, sigue, sigue, sigue. No, no, te decía de hecho que si querías empezar por el principio, si querías presentar por aquí a los hermanos que, pues bueno, ya había algún tipo de referencia por ahí en el chat de gente que os conoce. Y si quieres contar un poco la historia y un poco pues cómo se ha fraguado este equipo de Estados Unidos. Claro. No, mira, pues yo comencé jugando a hockey. Bueno, muchas gracias primero por la introducción. Yo comencé jugando a hockey en San Cugat, en Barcelona. Y luego estuve ahí, bueno, empezamos mi hermano y yo hasta las seis años. Yo me fui de España como a los 23, 24 años. Sí. Y bueno, acabé, hice mucha vida aquí en Estados Unidos. Y bueno, da la casualidad, un poco resumiendo, que yo hace como nueve, diez años, pero bueno, siempre me he mantenido en forma, siempre he sido con la mentalidad letal, siempre he sido... Y bueno, hace poco, hace dos meses, dos o tres meses, contactaron en el United Hockey Club aquí en Florida. Sí. Da la casualidad que mi hermano y yo vivimos aquí en Florida. Y bueno, empezamos a jugar, que gracias a United, ¿no?, y a Carros Pulido, a todos los que van atrás. Sí, sí, sí. Bueno, nos pitaron a jugar a San Cugat y tal. Y empezamos a, sí, empezamos a jugar y tal. Y todos nos comentaron que había un torneo en los Nationals. Siguiendo mi hermano y yo, nos sentíamos muy bien físicamente. Y encima es curioso porque estaba comentando mi hermano que, bueno, hace mucho tiempo que no jugamos, pero son esas cosas que, bueno, a pesar de que hace muchos años que no jugamos, luego empezamos a entrenar y tal y ya comenzamos a pillarlo todo, ¿no? Y nada, desde ahí, pues nos invitaron aquí a los Nationals. Bien. Y que el link con Nebraska y, bueno, una experiencia brutal, muy bonita, muy bonita con muchos jugadores más americanos, más equipos aquí por todos Estados Unidos. Pablo, ¿cómo surge esto? Digamos que tu hermano te convence a ti o os convencéis mutuamente. No, nos convencemos, que nos liamos a cada cosa. Desde Ironmans a competiciones de CrossFit y hockey, por supuesto que también. Pero sí, sí, había pasado mucho tiempo. En mi caso, ocho años. En el caso de Marco, diez años. Y siempre es bonito, ¿no? Volver a un deporte que has mamado de tan pequeño y retomarlo a un nivel pues alto, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos los Nationals vimos un muy buen nivel y contentos con que haya más hockey, ¿no? Con Estados Unidos de que se esté esparciendo y de que Estados Unidos también coja fuerza, ¿no? Creo que Estados Unidos era un país que en el 85, del 85 al 95 había buen equipo. Incluso me han contado que ganaron un año a España en el Mundial y ahora está empezando a reflotar un poco. Sí, sí, sí. A mí también me sorprendió. Pero sí, sí, las ganas de volver a hockey siempre han estado. Y sí, sí, contento de estar aquí con un grupo humano increíble, ¿no? Aquí en United, Florida. Sí. Es que están comentando aquí un aspecto que es importante y fundamental. El otro día hablaba Hockey Cátedra de que el hockey patines era el gran olvidado, ¿no? De las Olimpiadas. Y pues comentaban un poco los requisitos, ¿no? Que había que cumplir para ser un deporte olímpico. Que quizás sea uno de los temas, ¿no? Que abordemos durante este directo 50 horas con diferentes personalidades. Y que vosotros estéis ahí también juega una baza a favor, ¿no? De la globalización del deporte. Claro, claro. Yo nací en el 92 y me parece que el hockey fue olímpico ese año. Y luego ya se olvidó por completo. Sería buenísimo, ¿no? Además porque, claro, necesitamos ahí una potencia mundial como es Estados Unidos que intervenga a nivel olímpico. Ya lo probó muchos años Juan Antonio Samarán. Sí, sí. Y finalmente, bueno, creo que falleció hace unos años. Y bueno, en cualquier momento lo podemos reactivar todos los de hockey, ¿no? Es cuestión de ponerse de... Me parece que Carmelo Paniagua, ¿no? Intervienen en este directo y ponernos y machacar e insistir, ¿no? Y quién sabe. Claro. Parece al menos así, a corto plazo, algo bastante complicado, ¿no? Por un poco los requisitos, lo que habíamos leído el otro día. Y un poco lo que te cuentan siempre. Pero yo creo que siempre puede ser dar un paso hacia adelante el ponerte a hacer las cosas, por muy complicadas que sean. Porque puedes tener cierto desconocimiento, pero luego al mismo tiempo sí que puede ser algo costoso, ¿no? De repente arrancar. No sé qué opinas, Marco. Claro, sí. Es lo que me estaban comentando, ¿no? Que la aspiración están intentando... Lo que todo mueve mucho es la pasión, ¿no? Entonces, cada uno está poniendo de su parte. Hay jugadores de la selección americana que, bueno, también tienen sus trabajos. Pero también ponen muchísimo parte en el club. Hacen de árbitro, hacen de entrenador. Están intentando empujar la base un poco. Y, bueno, están intentando, pues eso, convencer aquí la federación de que haya, pues, alguna ayuda financiera para que empuje todo este movimiento, ¿no? Pero lo que está claro es lo que lo empuja ahora es la pasión de la gente, ¿no? Y los chavales. Y aquí en Florida empieza a haber una cantera. En el torneo he visto bastantes niños que empiezan a tirar del futuro, ¿no? Yo, el futuro de Estados Unidos, la verdad, hay potencial. Hay muchos niños ahora. Hay una cantera que está subiendo. Y, bueno, tiene mucho potencial. Pero lo que digo, es como mucha pasión. La federación todavía, pues, está intentando apoyar. Pero, bueno, claro, falta un poquito de financiación y tal. Y entonces, entre todos, nos estamos ayudando, ¿no? Para empujar un poco aquí el movimiento, todo el hockey aquí en Estados Unidos. Pero, claro, es que lo que yo he estado hablando con jugadores aquí americanos es que, claro, Estados Unidos es un país muy grande, ¿no? Entonces, tienes equipos en Texas, luego en Washington, luego en California. Entonces, claro, para hacer una liga donde, pues, se jueguen todos entre ellos, todo el año es complicado, ¿no? Es complicado. Claro, porque yo estaba en Barcelona, pues, muy fácil a veces irse a pueblos fuera de Cataluña o incluso irse a Galicia, irse a Asturias. Más fácil que irse, por ejemplo, pues, de Nueva York a Texas, ¿no? Y coger un vuelo y pagártelo tú y tal y todo, ¿no? Entonces, claro, se hace más complicado, ¿no? Eso, pero, bueno, lo que está claro es que aquí en Florida ahora está creciendo bastante. United está creciendo mucho. Hay otro equipo en Miami y, bueno, pues, sí, con la pasión, el esfuerzo de todo el mundo. Y luego también el… Perdón, Marco, perdón. Y luego también el marketing, ¿no? Y yo creo que en Hockey Global hacéis una labor estupenda, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años que empezasteis o más, ¿no? 15. Yo creo que cerca de 20 años debemos de estar. No conozco la cifra exacta, pero por ahí más o menos. No, no, confío mucho más en ti, sí, sí. No, pero creo que ha crecido bastante Hockey Global y si pudiera haber ahí una herramienta de marketing, ¿no? Porque mucha gente aquí no conoce el hockey patines. Ni siquiera cuando se lo describimos, oye, que estos son patines squad, ¿no? Dos ruedas delante, dos ruedas detrás. ¿Pero cómo? ¿Eso qué es? Pues, no, la gente está mucho más en línea con el patinaje en línea. Sí, sí, sí. El ring hockey creo que se llama también, ¿no? Rol de hockey, sí. Y lo bueno es que hay muchas pistas de ring hockey. Hay muchas pistas por Florida de ring hockey. Lo que pasa es que la gente suele ir con el stick de hockey hielo, ¿no? Sí. A entrenar, no sé. Sí, sí. Es que yo lo que pienso es que a nivel federativo sí tiene mucho potencial, porque me refiero, en Estados Unidos hay gente a dar por saco. Igual puedes estar hablando, no, es una federación pequeña, pero de repente te saca 10.000 licencias, que ya ves lo que es tú eso, ¿no? En Estados Unidos. Pero, claro, es lo que habláis vosotros, ¿no? Que yo creo que el problema también está un poco en las distancias, ¿no? Y el poder juntaros, hacer torneos y todo eso. Pero bueno, se va esparciendo, ¿no? Al final, si en Florida se están empezando a hacer cosas, pues a nivel de distritos o de estados, mejor dicho, seguro que se puede aglutinar todo para hacer torneos. Exacto. Sí, sí. Ya están planeados hacer más torneos y lo que ayuda también es mucha gente que viene, pues, de Colombia. Mucha gente, estamos aquí, montamos un equipo muy chulo aquí, con todo colombianos, que eran de la selección colombiana. Y, bueno, eso ha ayudado mucho también aquí en Florida, que hay muchos colombianos aquí que juegan. De hecho, hay un torneo ahora en agosto, hacen uno de Masters, aquí cerca de las dos horas de Miami, a hora y media. Y luego en noviembre, esto lo debe salir mejor, Michael, pero me parece que hay otro de Masters, incluso viene el Barça de veteranos. Así que se está empezando a mover, ¿no? Mucho más que antes, así que… Michael, no sé si estás por ahí, pero me parece que han ido hace poco, pues, esta gente, Gaby Cairo, ¿no? Tony Martínez y demás. Eso es, eso es. Sí, yo, a mí me lo, porque me lo contó Carlos y estuvo aquí, no estoy tan enterado, pero sí, sí, vinieron, me contaron que vinieron a visitar. Bueno, Michael, tú sabrás. Sí, tratamos de hacer un torneo que se llama el American's Cup, generalmente cada año, pero obviamente hay que tener mucha disposición, dinero, tiempo. Estamos tratando de hacerlo y armarlo para noviembre. Por ahora yo creo que está muy pronto, si algo vamos a patearle un poco para principios del próximo año, para que quede bien armado. Y no solamente tener Masters, sino también tener un campeonato de Senior, ya que estamos haciendo un campeonato. Armamos la pista y eso, pues, aprovecharnos, ya que hay más jugadores jóvenes, como las dos profesas que tienes acá. Eso es. Pues, para atraer más equipos. Y también, especialmente este año, la pateamos un poco porque es el Mundial. Entonces, muchos jugadores tienen muchos viajes. Entonces, es muy difícil que traigan al equipo completo con ellos. Entonces, darles un descanso a ellos, al bolsillo, y así puedan venir más tranquilamente el próximo año. A ver, la pregunta es, ¿vosotros podéis jugar con la selección? Con la selección americana, sí. Con la selección americana. Vale. ¿Y el trámite y todo esto cómo se consigue? ¿O cómo ha sido, digamos, el proceso, no? Hasta conseguir ese permiso. Sí. Bueno, en nuestro caso, o sea, nuestro padre es de Madrid y nuestra madre es americana. ¿Ah? Entonces, claro, nosotros tenemos la doble. Tenemos la nacionalidad española y la americana. Entonces, por ahí es sencilla, ¿no? Exacto. Si fuera otra persona, claro, tendría que llevar un mínimo de años, ¿no? Residente en Estados Unidos y realmente muy difícil. Claro, claro. Sí, sería un proceso más complicado, sí, sí. Sí, no, nosotros tenemos la suerte de ya... Yo me acuerdo ya cuando era pequeño, de hecho, cuando era, bueno, más pequeño tenía, pues, unos 19, 20 años. Y me acuerdo en una etapa, ¿no? Yo fui convocado a un control de la selección española, pero bueno, no me cogieron y tal. Y entonces yo contacté, bueno, con la selección americana, pues, en su momento, ¿no? Cuando tenía yo como 19, 20 años. Pero bueno, pasó mucho tiempo, al final nada y, bueno, y ahora, pues, da la casualidad, ¿no? Que nos han invitado, muy felices y, bueno, un mundial ahora. Pablo, yo, a ver, a tu hermano Marco no lo veo mucho, de pie me refiero, porque está sentado, pero me da la impresión que es un armario empotrado, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto mides, Marco? ¿Cuánto mides? Es la cámara, es la cámara. Ya, 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 ya. A ver, Pablo, ¿cuánto mide tu hermano? No, no, mide, no sé, unos 70 y pico, pero de ancho. De ancho, de ancho, no de ancho. Sí, 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 no, de hecho, a los 19 años, yo recuerdo a Marco comiendo platos de espagueti para comer, para desayunar, para merendar, hacía todo para ponerse como un roble y, finalmente, no sé qué fue, que llegó aquí a Estados Unidos y se acopló a la cultura, ¿no? Pues, de que todo el mundo quiere estar fuerte aquí y se ha puesto como un armario. Lleva así 10 años, sí, sí. Antes de pequeño sí que podía con él físicamente y ahora va a ser que no. ¿Cuál es tu rutina, Marco? Bueno, no, yo siempre, a ver, bueno, pues, desde que dejé hockey siempre he mantenido con crossfit hice 3-4 años, luego lo dejé, luego hice boxeo 2 años, luego mucha calistenia, un poco de todo. Y ahora estoy mucho con las kettlebells y, bueno, un deporte más de full body workout, ¿no?, como dicen aquí. Sí, 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 sí. Y, nada, yo me mantengo con eso y siempre he tenido la mentalidad de meterme muy en forma, así que, gracias a Dios, eso es lo que me ha permitido ahora, pues, echarme ahora 7 partidos y estar bien, ¿no? Sí, sí. Así que, sí, sí, ¿no? Gracias, gracias por… No, es que se ven los resultados, ¿no? Tras de process. Lo bien pronunciado, lo bien pronunciado, gente, lo que pasa es que ya a las 11 de la noche, bueno, nos quedan por lo menos un par de horitas así de programas bastante fuertes. Michael, un apunte, ¿cuánto crees que tiene que ver Colby con lo que es el crecimiento de la selección americana y con el contenido, ¿no?, y la creación de contenido que se está haciendo en Estados Unidos? Porque yo descubrí a la selección por Colby. Colby juega, por más de que no sea el capitán, es un segundo capitán, vamos a decirlo así, y juega un papel demasiado importante bajo el hockey americano, mucha gente lo sigue, mucha gente lo que él dice lo acoge sin preguntar, simplemente, o sea, porque, porque, ¿sabes?, viene de una familia que juega hockey, su papá también fue de la selección americana, fue a Colorado a, ¿a qué?, a armar un proyecto, no privado, pero un poco más público, digo, un poco más privado que de la federación, hubo un problema ahí, pero, sin embargo, personalmente, es un proyecto que sigue muy lindo, ahora está ahí, si no estoy mal, Emanuel García, un argentino que estuvo en Italia, él agarró este proyecto ahora. ¿No sabía que estaba ahí? Sí, él está ahora en Cedar Rapids, en Colorado, entonces, bueno, Colby siempre ha colaborado muchísimo en las redes sociales, en lo que la gente necesite, él trata siempre de colaborar, así que ha sido una columna demasiado importante para la selección americana. Sí, sí, no, yo te digo porque, dime, dime. Es más, no tan así, que gracias a él y al proyecto de sus amigos, hay un documental que dentro de poco, creo que se va a lanzar en Netflix, si no estoy mal, si puedes meterte a CM9, que es la red social de él, puedes ver cómo el cortometraje o el tráiler que hizo de la película, del documental que va a salir, te lo podrías mostrar a todos y apoyaríamos mucho al hockey a nivel mundial, te diría así. Si te parece bien, después de la charla, ponemos lo que es el tráiler aquí en directo, ¿te parece bien? Bien, bien, pero sale Netflix, ¿de verdad? Pues es la idea, hasta creo que están apuntando hacia eso, lo promocionaron un poco hacia Netflix, yo lo veo muy posible y por el tráiler que vi, que se hizo en los Panamericanos en Colombia, ha sido de muy buena calidad, creo que va a ser un muy buen producto que todos debemos consumir, no solamente eso, sino compartir. Vale. ¿Tienes el vídeo en horizontal o te puedo facilitar un correo para que me lo mandes? Porque así lo pongo a pantalla completa y yo creo que es mejor que la gente lo vea un poco en ese formato, porque sí que es cierto que lo tengo en vertical, pero no así como te digo. Déjame, yo te lo consigo, me voy a desconectar acá mientras tanto, a uno que voy a olvidar si te lo voy a enviar y eso, mientras tanto yo me voy, si tiene alguna pregunta... Vale, bueno, lo que vaya diciendo el chat y eso creo que en principio no, pero así lo vamos ya preparando, si te parece para después, porque lo vamos a ver aquí con toda la audiencia que van a flipar, ¿eh? Vale, perfecto, ahí vengo. Bien, 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 bien. El documental, Marco Pablo, viene a decir o viene a representar algo así como las vivencias del equipo americano desde dentro, durante el Panamericano, ¿no? Eso es, eso es, sí, que como, pues, todo el sacrificio, el esfuerzo que hay detrás, ¿no? De todo lo sufrido, porque también lleva muchos años, ¿no? Intentando, claro, Colombia y Estados Unidos siempre ha sido muy emparejado, ¿no? Y ha sido una rivalidad fuerte también y, bueno, todos los años de sacrificio y esfuerzo y de estando ahí, de participando en los torneos, intentando, pues, claro, incluso ellos mismos se sorprendieron y, bueno, tomaron un salto muy importante, ¿no? Y, bueno, físicamente yo he jugado con ellos y tal y, coño, físicamente son muy potentes, ¿no? Muchos, altos, grandes y mucho potencial. También añadir que la selección americana pasa de estar en el Mundial C a rápidamente entrar en el B y, de repente, en el A, ¿no? Entonces, la evolución meteórica es, no sé si alguien más lo ha conseguido, sí, pero la verdad es digno de estudiar. Sí, sí. No, es que estoy flipando, me está escribiendo una cantidad de gente que no os podéis ni imaginar, ¿no? De decir, se nota que eres nuevo aquí, que llevas pocos años, no conoces a los hermanos Aguaron, pido disculpas, a partir de ahora sí. Si nos vemos en Italia, un abrazo habrá que darse, ¿no? La de palos que me están lloviendo. Pablo, no te preocupes, esto es el pan de cada día. Hay mucho que aguantar, siempre aquí. Sí, no, todo bien. Yo recuerdo, ¿te acuerdas, Marco, viendo los vídeos de Jockey Global? Sí, sí. Luego, luego habían algunos que, no sé por qué, el historial o que los borraron y eso. No, es porque cambió el formato, ¿no? Con, digamos, la digitalización. Y sí que es cierto que hay algunos vídeos que el formato actual de Reproductor Web no admite. Creo que es algo así parecido a lo que pasa. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que de todas formas se puede recuperar, ¿eh? ¿Sí? Está bien. Sí, sí, sí. Tendremos que verlo ahí. Pero bueno, decías, sí, que tú recuerdas, ¿no? Esos vídeos, pues, de hace unos años, igual que hace años. Sí, 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 no. Brutal. Los resúmenes de Jockey Global eran a diario, no sé, pero cada semana, cada fin de semana. Se hablaban los vestuarios, todo, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, también a piedadista, ¿no? En la grada, ¿no? ¿Había plano recurso y todo eso también? Está bien, sí, sí, sí. Sí, sí, yo recuerdo que se hablaba mucho, sí, sí. Estaban los vestuarios y hablábamos del vídeo y tal. Mira, este jugador y el otro y tal. Bien, bien, bien. Sí, sí. Pero veíais todo vosotros cuando subíamos a lo mejor, resumen, Club Patín C contra Santo Antonio. ¿Eso lo veíais? Igual no, ¿no? Sí. ¡También! ¡Mi madre! No había ningún entrenador que sí que ponía esto, previa a los partidos, no del C, pero bueno, sí que nosotros recordamos a algún entrenador que nos convocaba dos horas antes y era de ver partidos, de pasarse su buena media hora analizando. Y eso no, pero muy útil, yo creo que ahí empezó, no sé si con Hockey Loal, pero ahí empezamos a analizar a los demás, porque antes no existía una plataforma así tan cómoda y tan aglutinada, ¿no? Con tanto videohockey. Así que, bueno, chapó, que no os hemos felicitado, pero muchísimas gracias por... Sí, felicidades. Sí, muy bien. Poquito a poquito. Digamos que esto de la creación de contenido ya sabéis cómo va, ¿no? Que al final te tienes que comer la cabeza todos los días, que si te gusta le vas a dedicar muchas horas. Y decía un sabio barra el boss también conocido que a esto hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Y me imagino que os pasa a vosotros con lo que os mola y con vuestro trabajo y tal. Totalmente. Y te tiene que gustar, ¿eh? Que si no te gusta al final no tiene sentido. Exacto, exacto. Te va a gustar lo que estás haciendo, la pasión y, bueno, toda la energía que hay detrás de todo esto. Sí, sí. Total. No, pero brutal, sí. Que te guste es muy importante, ¿no? Porque al final, si estás haciendo algo desganado, acabas sin fuerza. Por mucho que te empeñes, por mucho dinero que haya detrás, si no te acaba gustando, ¿no? Eso sí que lo hemos aprendido, lo seguimos aprendiendo a diario. Y de ahí, ¿no? Una de las razones que volvemos al hockey y de, joder, pues, ¿qué es lo que nos gusta y qué es aquello que le dedicamos pasión, ¿no? Y es el deporte. El hockey es una disciplina que escogimos, pero en realidad nos alucina. Cualquier modalidad de deporte, ya sea aquí jugando lo que sea o acuático, ¿no? Sí, sí. Ahí nos metemos con todo. Y al final, el deporte te da unas herramientas, te da una serie de valores, te da una disciplina que luego la puedes trasplantar a cualquier terreno. Y eso nosotros lo hemos notado en nuestras vidas, ¿no? Y por eso, joder, animará a cualquier niño o niña que haga deporte. Psicomotricidad, eso viene bien. La psicomotricidad viene bien. Sí, que vea este canal, pero caminando, ¿no? Bueno, ya, 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 eso también. Bien, porque aprendiendo poco pueden hacer, ¿eh? Sobre todo si yo fuese el profesor que no sé... Bueno, no sé patinar. Igual patinaría dos veces en mi vida. Habría que verme, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Tú eres gallego. Sí, sí, sí. Creo que se nota un poco, ¿eh? Arteixo, a Coruña. Arteixo, ¿te suena? Arteixo. Búscalo por ahí. Está Amancio, está Inditex, que tiene ahí las naves tremendas, la centralita. Pero, 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 cabe especificar que yo no tengo ese capital económico, ¿eh? Si estoy haciendo un programa de aquí, créeme que no, ¿eh? De momento, de momento. Nunca digas nunca. De momento, claro, claro, claro. Dice mi abuelo siempre, que por cierto, está viendo el directo, nunca puedes decir en esta vida de este agua no beberé. Y es tal cual, ¿no? Ay. Claro, claro, claro. Arsenio Iglesias, ¿conocéis a Arsenio vosotros, no? Bueno, igual estoy suponiendo mucho. Mítico entrenador del D por años 90, Super D por Arsenio. Ah, me suena mucho, me suena mucho. Pues es de aquí, es de Arteixo. Era de Arteixo, mejor dicho. Yo tengo jugado al dominó con Arsenio. Esto mucha gente igual no lo sabe, pero es verdad. Arsenio, setenta y pico de años, yo seis años, seis, siete años, por ahí. Pero sí, sí, sí. Bueno, y lo que decíais antes del hockey, es una reflexión que creo que no he dicho nunca. Así hablando de, pues, cómo puede ser una primera impresión de una persona que no haya visto hockey, ¿no? Antes. Y sí que es cierto que un socio del liceo, y también seguidor del canal y amigo, me lo tiene comentado varias veces. Que digamos que es una situación que experimenta alguna que otra vez con su hijo. Que es que el hockey es un deporte súper divertido para los niños pequeños. Y quizá de los más divertidos que puede haber. Visualmente, estando desde la grada incluso para verlo. Sí, es verdad, es verdad. Y es que, claro, el hockey, claro, el patinar, el coger un stick, la coordinación, el movimiento, el constante, es muy, muy entretenido. Y, claro, a los chavales, es brutal, ¿no? Y encima, no solo por eso, yo lo que me acuerdo mucho también es ese, bueno, sentimiento de comadería, ¿no? El camaradería, que llaman aquí. El compañerismo. El camaradería, que realmente es un término que no existe en castellano, ¿no? Pero sería la traducción literal en inglés, eso es. Exacto, una traducción. Sí, 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 sí. Una americana, pues, sí, y por, o sea, el torneo que acabamos de ir, por ejemplo, hace tiempo que no me sentía así, que el hockey me daba esto, ¿no? La calidad humana de gente, compartes, encima todos nos gastamos nuestros propios, nuestro viaje, ir a Airbnb, todos cocinando, siete jugadores en una casa, haciendo equipo, o sea, una calidad humana, aparte más allá del deporte y todo eso, que es súper bonito, pero también entre todos y unas amistades que hemos hecho. Unas semanas estuvimos con colombianos e hicimos amistades ya de por vida. O sea, increíble, el hockey te da eso, ¿no? O sea, aparte de lo cuantitativo, también esa parte cualitativa humana, ¿no? Es increíble, sí, sí. Yo creo que eso es lo que más echamos de menos, precisamente, es eso. Acabar el día, ¿no? De trabajo, de estudio, lo que sea, de ir al vestuario y partirte la caza, ¿no? Reírte, hacer bromas con tus compañeros, ¿no? Y claro, luego está el hockey, que es súper divertido, que es muy veloz, muy técnico y demás, pero sobre todo es lo que dice Marco, es el compañerismo y la comadrería, ¿no? ¿Qué has dicho? Sí, 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 sí. Y si esto se echa mucho de menos, sí. Te iba a decir, dice Michael, ¿mejor defensa del torneo, Marco? Sin discusión. Sí, bueno, sí, sí. No, gracias. No, fue muy bonito. El torneo fue espectacular, ¿no? Y había... No, muy bonito. Lástima, mi hermano, pues me parece que fue antes de la final, se hizo como un mini esguince y no pudo jugar ahí, pero no, fue espectacular. O sea, un grupo de gente ayudó mucho a jugar con los compañeros con los que estaba también, que eran jugadores que he jugado con la selección colombiana y todo eso. Es increíble. Sí, sí. Pablo, gran goleador. Os complementáis, se podría decir, ¿no? Sí, sí. Mi hermano, sí, sí, está hecho una máquina también. No, no, no. Bueno, ya. Ya va a rebajar, va a rebajar un poco de tensiones ahí. Sí, sí, sí. A ver cómo, a ver la transición, ¿no? De pasar, claro, de tantos años sin jugar a de repente encontrarse con un Mundial, ya veremos, ¿no? Tenemos por delante como unas semanas, al menos seis o siete semanas que, bueno, para poner eso en forma y para darle caña a más no poder, ¿no? Así que en eso sí que hay ganas. ¿Cómo os estáis preparando? Es decir, estamos en un punto ya de la preparación que el nivel de intensidad y de entrenamiento ya es muy elevado o digamos que vais haciendo como una transición de poco a poco, de aquí a las próximas semanas. Bueno, en mi caso yo recuperarme del tobillo, que igual me quedan un par de, es un esguince, pero yo creo que hacemos un poco de todo, ¿no, Marco? Es un poco, sí, variado. Sobre todo entrenamientos HIIT, ¿no? De intensidad alta, es decir, son cortos, bueno, de 45 minutos, pero con una frecuencia cardíaca alta, ¿no? Que al menos esté como en 165 o 170 pulsaciones. Sí, sí. Y sobre todo mucho físico, ¿no? Ayuda mucho, creo que, como ha comentado Marco, los últimos años hemos estado haciendo cosas, ¿no? Sí. Creo que el nivel pulmonar o físico no ha bajado mucho. Creo que lo importante sería como retomar o ponerse muy en forma a nivel físico y luego a nivel técnico echarle todas las horas posibles, ¿no? Eso es, eso es. Sí, yo coincido. Marco ahí tiene un deporte muy divertido que se llama las kettlebells, lo ha mencionado antes, es un deporte ruso, que son como unas pesas en forma de campana. Seguro que las has visto alguna vez, ¿sí? Seguramente. Sí. Sí. Y... Sí, sí, es... Nada, esto me ha ayudado mucho porque es un deporte que es como full body workout, lo que llaman aquí, ¿no? Claro. Todo el cuerpo. Y entonces eso me ha ayudado durante muchos años a mantenerme muy en forma y bueno, y ahora lo que decía mi hermano, yo tengo una pista aquí a 10 minutos y entonces hoy justamente vengo de esa pista y nada, correr, sí, mucho conditioning, ¿no? Lo que llaman fuerza y cardio. Sí, 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 una combinación un poco de todo, ¿no? Yo creo que es buen planteamiento ese que decís, ¿eh? El de hacer entrenamientos muy intensos en poco tiempo. Como si yo supiera de la historia, ¿no? Pero me acaba de venir una... No, no. Dale, dale. No, no, es verdad, ¿no? Claro que sabes, por supuesto, sí, sí. Y lo que pasa es que sirve mucho porque el hockey al final te obliga a tener esos momentos cúspide, ¿no? De aceleración y de repente bajar el nivel, el árbitro, hay una falta, hay un tiempo muerto, puedes descansar y vuelves a estar, ¿no? Al 100%. Sí. Pero claro, a tiempo corrido, no sé si son 50 minutos, ¿no? A tiempo parado, perdón, te tienes que preparar mucho si quieres estar bien los últimos 10-15 minutos, que ahí es importante, si hay un partido ahí competido, es importante estar fino, ¿no? Sí. Pero bueno, te animo, te animo, ahí en Galicia hay un montón de crossfit y de movidas que... Tengo uno aquí a dos minutos de casa, pero de momento no lo que hace, no lo que hace de momento. Todavía no te has convencido, ¿no? Pero quién sabe, quién sabe, porque tengo un grupo de amigos que sí que es cierto que amigas y amigos hablan de a lo mejor ir en grupo algunos días, ahora en verano. Claro, eso ayuda, ¿eh? Eso, como hemos comentado, hacer equipo, sí, sí, luego te vas a tomar algo ahí después del entreno, sí, sí, se hace grupo. Sí, sí, sí. Mira, me mandan este mensaje. Pablo era y es un fuera de serie. Jugó en Basán un año, le metió un cucharón al Barça en Champions que debe estar en YouTube. Luego lo busco igual. Sí, sí, lo diré yo, porque él no lo va a decir, lo diré yo, sí. Fue un partido basano-Barcelona, bueno, en el campo del Barça, que yo me acuerdo decirle a mi hermano antes del partido, porque me llamaba y le dice, tú revienta el stick, revienta la bola, cuando tengas la pelota, y bueno, él marcó un hat-trick y los tres de chute. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, es muy bonito. ¿Y en qué año fue eso? No, tengo que decir. ¿Qué año? ¿Qué edad tengo? No, ¿en qué año fue? ¿En qué año fue? Ah, pues esto fue 2015 debió ser. 2015 o 2016. Sí, sí. Pero tengo que decir que tenía truco porque me dejaron un stick, no me acuerdo cuál fue, lo quiero recuperar, pero era un stick que me prestó mi entrenador. Era una bomba, era mágico. Tocabas la bola y salía disparada. Y a ver, a ver, creo que hace mal, está haciendo un buen trabajo ahora, ¿no? Con los sticks. Pero claro, el stick, afinar ahí bien el toque y tener un stick que sea bueno para el tiro es importante. Sí, desde luego. Preguntan, ¿qué stick era ese? Uno que te dio el entrenador, no tenés más referencias, ¿no? No lo voy a decir, nada de broma. Lo voy a recuperar. Se lo he preguntado ya a mi entrenador. Sí, sí, sí. Y no sé si ahora aún se hace, bueno, no sé si se hace, eso fue hace 10 años. No sé si fue edición limitada o lo que fuera, pero sí, como mínimo las medidas, ¿no? O la intensidad, la fuerza del stick. Eso es. ¿Por qué era un palo italiano de marca italiana o mi pajol era italiano? No, yo creo que era italiano, sí. Recuerdo que tenía una firma, parece un tipo que jugaba en el breganche muy grandote, no sé si era brasileiro, no recuerdo su nombre. Julio, no recuerdo, pero tal vez era su firma, no estoy seguro. Pero bueno, yo la recupero, yo te la hago llegar como sea y la difundimos ahí para que todo el mundo… Sí, 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 sí. ¿Un Colombo? Preguntan. ¿Un Colombo? Es que no lo recuerdo, de verdad que no… ¿Colombo de dónde era? ¿No sabes? Colombo. Ni idea. Si no, que nos diga por aquí Jockey y Xavi, ¿eh? ¿Sabes? El que era muy bueno, ¿te acuerdas, Marco? El Excalibur. Ah, también, sí, sí. El Excalibur, mítico. Sí, sí. Era muy duro, era muy duro. Sí, era muy bueno. No sé si era americano o… No sé, no recuerdo dónde era. Sí, sí. No, estaba mirando el móvil por si alguien me decía el nombre del stick. Y lo mismo, sí, tenemos suerte. ¿Y qué tienes ahí? ¿Unas camisetas de míticos o qué? Sí, un poco un surtido de todo. Un surtido de todo. Pedro Gil, por ejemplo. Marjulía tenemos también. Jordi Adrué, gran ídolo mío. Mucha magia. Sí, mucha magia, mucha magia. Y gran persona, gran persona también. Todos. Todos los que has comentado. Sí, 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 sí. Dice, el Excalibur es americano, no lo hay aquí desde la pandemia. Colombo tuve yo uno, José Coru, 1975. José Coru jugó en el Universitario de Coruña, ¿eh? A hockey. Ostras. Una movida que inventaron ahí. Donde un día me contó que casi acaban a piñas un par de ellos con Ramón Canalda de entrenador. Se tenía que decir y se dijo. Pero bueno, me imagino que se lo tomaban en serio y había mucha competitividad, ¿no? Sí, mucha competitividad, seguro. Siempre es competitividad. Y partidos de veteranos y eso, Pablo. Coincidirás conmigo que suben los decibelios como nada ahí, ¿eh? Bueno. Sí. No he estado en ninguno, pero por lo menos aquí los de United Florida, gente increíble, ¿no? Te dan la bienvenida, o sea, cero palos. Yo creo que son todo compañerismo, todos buenos momentos, risas, bromas y changas, ¿no? Les llaman pachangas, ¿no? Sí, 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 sí. Así que no creo que haya mucha hostilidad aquí. Aunque sí que es verdad que aquí en Estados Unidos dejan ir un poco más. No pintan tanto las faltas así al estímico. Dejan que se juegue un poco más, ¿no? Un poco que esto ha sido divertido también, ¿no? Porque es un poco recordar un poco las antiguas reglas, ¿no? Como, no sé, iba un poco más fuerte a veces y tal, sí. Yo me río porque es verdad, Marco. O sea, sí es verdad que las antiguas reglas ayudaban, en mi opinión, a que el hockey fuera vistoso, ¿no? No sé por qué, es algo extraño ahí de los humanos que nos gusta ahí ese puntito de pique, ¿no? No sé si llamarlo violencia o de competitividad fuerte, ¿no? Y cuando la había, es verdad que los pabellones, yo recuerdo uno en Reus, todos los de Reus Barça, que fui de pequeño y eran una locura, ¿no? El pabellón lleno de rebosar y se metían una cantidad de guantazos. Pero bueno, que está muy bien que ahora sea más limpio y si el árbitro pudiera frenar menos el juego, ¿no? Evitar pitar esas faltas un poco estúpidas, ¿no? Sería bueno, pero bueno. Yo entiendo también que es difícil buscar el punto intermedio, ¿no? Que es un poco, no queremos volver a lo de antes, pero queremos cambiar ligeramente lo de ahora. Es difícil, sí. Pero bueno, no sé, no sabemos mucho porque hemos estado un poco fuera. Gracias, OneClub, por un pedazo de raid. Sois enormes, 65 espectadores y forza Real Sociedad. 65, caray, ¿eh? Gracias a mi compañía. Está hablando aquí con el chat porque nos acaban de hacer una raid con 65 participantes desde un canal de la Real Sociedad. El mejor canal que cubre la información de la Real Sociedad de Fútbol son amigos míos, Samu y Aitor. Y desde aquí siempre nuestros respetos. Un aplauso para ellos. Una raid básicamente es que alojan a sus participantes aquí en este canal. Así por haceros un resumen. Y acaban de entrar 60 personas nuevas que igual no vieron hockey nunca. O hockey patines en este caso. Y tenemos ahora que vender el muñeco, que diría aquel, ¿no? Pues mete ahí el vídeo, el mejor vídeo que tengas de hockey global, ponlo ahí. Bueno, vale, vale, vale. Mira, de hecho me acaban de mandar uno, Pablo, que igual recuerdas tú. Pablo Aguarón, goles en el Barça basano. Hockeyglobal.net por Luis Velasco. A ver si podemos ponerlo ahí. Bueno, no me refería a este, pero... Bueno, vale, 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 vale. Creo que puedo compartir pantalla, ¿eh? Creo. Un segundo. Esto va a necesitar que me concentre. Peligro total y absoluto. Aplicaciones, go live. Vale, ahora mismo veis por mi pantalla o algo lo que es la llamada y tal. Sí. Sí, como en una retransmisión que está cargando ahí. O si no... Vale. Pues a ver si carga la retransmisión. Ah, vale. Pero creo que tengo que hacer aquí un tema. Es que es complicado compartir pantalla. Teniendo varias pantallas. Voy a darle a dejar de transmitir. Y vamos a probar otra vez, como si fuera la primera vez que estamos aquí en Twitch. A ver, compartir pantalla. Go live. Y yo me voy a poner aquí. Y voy a clicar aquí. Voy a poner esto en mayúsculas. Vale, ahora creo que si veis algo por ahí. Si ahora mismo pongo YouTube. Y pongo... El vídeo. Pablo Aguarón. Luis Velasco, simplemente. Estáis viendo YouTube ahora mismo, ¿no? Sí. Si es un no, podéis decir la verdad también. Nada. Y nos casca en el anuncio, chicos. Goles en el Barça basano. Ya sé. Ya sé. Estoy hablando con ellos. Ahora sí lo comparto ya para todos. Voy a poner aquí dos personas, por ejemplo. Uy. No. Eran vídeos. ¿Ahora lo veis? Yo no lo veo. ¿No lo veis? ¿Tú lo ves, Pablo? Ah, Pablo sí. Marco, aprieta Watch Stream. Watch Stream. Watch Stream. Le tienes que dar ahí a ver la transmisión. A ver, a ver, a ver. Vale, ya lo veo. Vamos a cazar los golitos ahí. Se ve muy borrón. ¡Buah! El primero ya desde Sebastopol. Vaya bomba, chaval. ¿A quién se los marcaste? ¿A la Híctor Egurola? Me parece que era Sergi. ¿Sergi? Era Sergi. No pasa nada. Yo el primer día confundía uno con el otro, ¿eh? Cuando retransmití mi primer partido. Delante de Raúl Marín, que defender no era lo suyo, pero atacando, acaba de estar en el canal buenísimo, ¿eh? Atacando una máquina. Sí, 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 sí. Una puñetera. Ah, ¿marcaste tres? No. Desde... No, no, no. No, de verdad que fue el stick, ¿eh? Si os fijáis, ahí se puede ver. Sí, sí, sí. Lo que no es de la portería. Ahí. Es... Sí. Mi madre. Y lo dedicabas a la grada, ¿o qué? Sí, sí, al público de San Cugat. Así era. Es que nosotros empezamos a jugar en un equipo que se llama San Cugat, ahí al lado de Barcelona. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí ha venido gente y demás. Pero mira, de ahí me has dado una idea buenísima. ¿Vale? Ahí, desde ese vídeo, podemos recuperar la marca del stick. A ver si... A ver si se puede ver por ahí, por algún lado, ¿no? A ver si me fijo. Pues sí. Bueno, ¿vosotros a Luis Velasco lo conocéis? Personalmente, no creo. Pero bueno, es un entendido, ¿no? Un fotógrafo... Sí. Bueno, hace... Me gustó la definición, un entendido. No, pero es así, es así. Luis al final sabe lo que nos ha escuchado la gente. Un entendido del hockey, sí. Mira, Luis te podría decir ahora mismo la medida que tienen que tener los calcetines de los árbitros en Hockey League. Te lo podría decir. Y si hay una medida que tienen que llegar a esta zona de la pierna, pues es así. Y Luis lo sabe. Sí, experto. Sí, señor. Sí, sí. ¿Jugó a hockey? Sí, en el Cibeles jugó. Jueó en el Cibeles, hace años ya en Asturias. Pero sí, sí. De hecho, va a estar invitado creo que el domingo como a las seis y media o así. Ah, qué bueno, qué bueno. En el final de la historia. Bueno, para contar... Para hablar un poco de la vida. Luis es Dios. O sea, si no crees en Dios o estás eligiendo un Dios en el que creer, Luis puede ser tu Dios. Yo te lo recomiendo, ¿eh? Pues me conectaré a él. Qué bueno. Lo que pasa es que es seis de la tarde de aquí, seis y media el domingo. No sé a qué hora os cuadra allí. ¿Dónde estáis vosotros? ¿En Florida? Doce y media sería. Sí, en Florida. Sí, entre Fort Laudio y Miami. Sí. ¿Conocéis West Palm Beach? Sí, sí. Es que tengo un amigo cubano que vive allí desde hace cuatro años. Y pues me mandó la ubicación y eso cuando se fue a vivir para allí. Sí, sí. De hecho, un jugador, Christian Hill, del United, vive ahí. ¿Vive allí? Sí, sí. Se ve que es muy bonito. Yo no he estado... Pero está cerca de Fort Laudio. Sí, sí. Ahí en Fort Laudio es donde seguro que lo habrá escuchado. Donde vive Messi. ¿Donde vive Messi? No, no sabía. No me constaba. No, la zona, la zona. O sea, la ciudad. Sí, sí, sí. Bueno. A ver si invitamos a Messi también un día. ¿Te imaginas a Messi aquí en el directo de Hockey Global? Estaría bien. Solo con Messi diciendo, hola Hockey Patines, Hockey Global, ya facturaría este deporte por 80 años, ¿eh? Sí. Hombre, como... Sí, Marco. No, cuidado, cuidado, claro. Yo me encontré el otro día a la familia, a la mujer, los hijos que estaban aquí en una tienda de deportes y tal. Y si me lo encuentro un día yo le digo, oye, una llamadita aquí a... Me conecto y un Hockey Global o un anuncio o algo. O te haces un selfie con él y ya está, ¿no? Por ejemplo. Pero incluso en Argentina, no sé, era el primer... Hay varios futbolistas, ¿no? De la élite que han estado dubitativos, ¿no? Cuando eran jóvenes, entre Hockey... Me parece que escuché yo que alguno dudaba entre Hockey y fútbol y luego se cantó por fútbol. Había uno muy bueno, me olvidé el nombre, pero me lo enseñaron, un jugador muy bueno argentino, pero luego se fue a la segunda división de fútbol. Y jugó en segunda división de fútbol y luego volvió a Hockey y iba de... Panchito Velázquez, ¿puedes saber? Panchito estuvo así durante una época. De hecho, mañana viene por la noche Panchito y volveremos a hablar de esa historia, ¿no? De cuando hizo pretemporada con un equipo de segunda división argentina de fútbol. No, pero decían que el tío era un mago también en fútbol. Sí, sí, es brutal. Le da un talento, joder, increíble. Bueno, pero supo aprovechar la oportunidad, ¿no? Sabía que en el hockey también era una especie de semidiós y que iba a tener igual más oportunidades, con lo cual... Claro, me imagino, me imagino, claro. Dice, no fue a ver un partido en dos décadas, ¿pero a quién os referís? Al guardaespaldas de Messi, que no fue a ver un partido en dos décadas. Bueno, puede ser. El hijo de Gaby Cairo igual. Dicen que es muy bueno al fútbol, ¿no? Gaby Cairo Jr., entendemos, ¿no? Michael y compañía. Creo que sí, creo que sí. ¿A Gaby Cairo lo conocéis vosotros? Ah, a Messi, dice. Sí, sí. Yo me acuerdo... ¿Gaby Cairo, jugador? Sí, 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 sí. De verlo jugar, una pasada, sí, sí. Sí, sí. Con Leador Nato. Y su hijo me parece que estuvo por aquí, por Florida, entrenando con United. Muy bien. Una tarde o algo. No estuvimos nosotros, pero sí, sí. Y desde el club nos comentan que transmitir toda la bienvenida a todos los que quieran venir a Florida, bueno, a Estados Unidos, pero concretamente nosotros que estamos en Florida y United Florida acoge a quien se venga en nombre del hockey patines, ¿no? Y que podemos montar pachangas cuando sean. Hay hockey todas las semanas, ¿no? En distintos sitios, pero que, bueno, dar la bienvenida absolutamente en todos, ¿no? En nombre del hockey. Yo, mi propuesta es de retransmitir el Mundial B y el Mundial C, que me interesa mucho también, ¿eh? También, sí, sí, sí. Sí. Está creciendo mucho, ¿no? Yo estoy muy más desenterado, pero, bueno, está creciendo mucho también en... Sí. Pero desde Italia, dices... O que pase la señal Wall Skate, ¿no? Hablar con ellos y tal, el Mundial B y el Mundial C, para dar visibilidad, ¿no? Claro que sí. Muy buena idea. Muy buena idea. A ver, evidentemente tenemos que tirar, porque esto siempre, de forma preferencial, te vas a ir a lo que funciona o a lo que tiene visitas, pero como si hay dos personas viéndolo, al final la labor está hecha. Guau. Eso es muy buena idea. Sí, sí. No lo había pensado, pero es verdad. Sí, sí. Hay con India, Australia, etcétera, etcétera. Que estuve viendo ya, pues bueno, un poco el cartel y cómo están divididos los grupos. Claro. Y incluso entrevistar a esta gente, ¿no? De Australia, de India, cómo entrenan, cuántos clubes hay, ¿no? Si quieren montar un torneo internacional. Sería muy buena idea. Bien pensado. Hicimos un día una entrevista con India. En un torneo que tenían. Conocimos a un chico que era de Nepal, que estaba jugando allí. Y nos hicieron como el trayecto del final del torneo a la casa a la que iban. Y nos dijeron que había como 20 equipos en India. Que también es otro país que tiene que haber gente a dar por saco. Pues claro. Sí. Existente. Existente. De hecho, aquí en Estados Unidos, al campeonato de la semana pasada... Había, había... ¿No? ¿Tres o cuatro, Marco? Sí, sí. Habían como tres o cuatro de India ahí. Bien. Y lo hacían muy bien. Lo hacían muy bien. Sí, sí. También. Sí, sí. Mira, dice... Tú nunca te has apuntado. ¿Cómo, cómo? Dime, Pablo. No, dime, dime. No, iba a decir. Tú nunca has probado jugar a hockey. En la vida. Como mucho, chutar así una cucharita tonta en el Palacio de los Deportes y poco más, ¿eh? Una cucharita tonta. Una cucharita. Bueno, porque es más fácil. Si me pongo a chutar de pala, no levanto la bola, tío. Claro, claro, claro. Eso es. Eso es. Pero poco más. Doy toques alguna que otra vez aquí. La gente se intenta reír un poco de mí. Yo también me río con la gente. Y hay como un reto que tenemos del canal de tantos mil puntos, que son como recompensas del canal, canjeas unos toques del locutor y esas cosas. Para que se me caiga la bola mil veces. Eh, ya. Bien, bien, bien. Es un poco raro. Lo encuentro muy buena idea, ¿eh? Retransmitir los partidos así del Mundial B y C. Por eso, por eso. Joder. Incluso comentarlos y tal. Eso es. Porque yo creo que igual eso lo tienen que grabar, ¿no? Por obligatoriedad. Sí, yo creo que... Joder, yo me imagino que sí. Sí, sí. World Skate Games ahí en Italia. Total. Sí, sí. ¿Veis? Se meten conmigo. Y, pero el... O sea, hacer que el deporte, el hockey patines sea olímpico, yo creo que una de las labores pasa por eso, ¿no? Por dar visibilidad más allá de los típicos, las típicas selecciones fuertes, ¿no? Y empezar a agrandar. Eso sería, ostras, puedes empezar algo chulo, ¿eh? Es que, además, ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que el hockey también está en un momento en el que, evidentemente, todo es importante. Pero yo creo que lo primordial es la base, los niños pequeños y después todo este proceso de globalización. Sí, ya. Exacto. Pero bueno, es difícil. Es difícil también. Y somos un deporte que no es fácil, que no es fácil, hay que reconocerlo. Sí, no es fácil. Muchos obstáculos, sí. Pero sí, sí es verdad. La inversión en los niños, en los pueblos. Porque, bueno, también el hockey siempre ha sido en los pueblos, ¿no? Los pueblos de fuera de ciudad y tal. Y, bueno, sí, darle mucho eco y apoyarlos y... Sí, sí. Bueno, vosotros lo sabéis también por San Kuat y demás, ¿no? O sea, la tradición que hay en las instalaciones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Total, total. Sí, sí. San Kuat, me parece que hubo un momento que... O sea, igual me lo invento, pero entre 20 y 30 equipos o más, ¿eh? De cantera. Eso es un montón. Pero sí es verdad, van de la mano, como dar visibilidad a la gente joven, ¿no? A los niños, niñas. Y tal vez empezamos a dar visibilidad a esos que empiezan de los 5 a los 10. Y en 10, 15 años, igual las Olimpiadas, ¿cuáles son? Las de ahora París, luego están las de Los Ángeles. En 2028, las siguientes, ¿dónde son? No lo recuerdo. Pero igual a esas podemos optar, a las del 32. Sí, sí. Yo creo que lo dirán ahora, ¿no? O sea, me refiero... Creo que normalmente cuando empiezan unos juegos se anuncian los últimos que quedan por decir. Claro, 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 claro. Pero 32 yo creo que no hay nada. Igual es en España. Asia, dicen por aquí. Puede ser Asia también. Asia. Sí, 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 sí. Sería chulísimo también, sí. Bueno, me imagino que van rotando también, ¿no? Sí. Tokio fue 20-21, Pekín fue 2008. Sí. Y Madrid, ¿no? Madrid me parece que optó como hace unos años. Estuvo ahí en la candidatura. Sí. Y estuvo pegando fuerte. Mítico relaxing cup of café con leche in plaza mayor. ¿No te acuerdas de esto? Que se fue viralísimo de la alcaldesa. Mítica esa, ¿eh? Mítica, mítica. Así estaba vendiendo los juegos de Madrid. Sí, bueno, pero eso es parte del marketing. Claro, claro. Eso es muy buena estrategia. Sí, sí, sí. Para la gente extranjera. Yo me imagino a vosotros que os tiene que chirriar cualquier español intentando hablar bien y con acento nativo americano. Bueno, tenéis que ver cada cosa por ahí, ¿qué no? Bueno, seguro que os pasaba también de pequeños, ¿no? Si vueltas madres de allá. Sí, nosotros siempre, bueno, nosotros siempre hablábamos, claro. Mi madre nos hablaba en inglés y nosotros respondíamos en español. Hasta los, yo creo que hasta los 14 y 15 años, ¿no? Que dijo, ya está. O sea, os voy a poner un colegio americano, me vais a hablar en inglés para que aprendáis, no sé qué. Y sí, sí. Y bueno, cada vez, ahora hemos estado mucho tiempo aquí en Estados Unidos, se nos ha enganchado el acento más americano de... De... ¿What's up, bro? ¡Eh, eh, eh! Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis allá? No sé. Eh, pues yo llevo 10 años aquí. Sí. Casi 10 años, sí. Mi hermano lleva... Ahí viene mi hermano un poco. Sí, no, 5 en total, pero volví a Barcelona un tiempo en Madrid y luego he vuelto aquí. La verdad es que sí, hemos viajado por aquí a Estados Unidos. Nosotros hemos... Sí. Hemos pateado ciudades, sí, sí, sí. Nos gusta, nos gusta viajar. Y cuando podemos estamos juntos, ¿no? De ahí la sangre, ¿no? La he guandado. Muy bien. ¿Sí tenemos sede para los Juegos del 32 en Australia? Bueno. ¡Apetita, eh! ¡Es en el 32! Ya está, ya está, es en el 32. Esto me recuerda a un discurso un día que me salió en anuncios de Instagram de trading que decían ¡2028 es el año para invertir! Pues ahora es algo parecido, pero ¡2032 es el año olímpico de hockey! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Esa ofensividad, empecemos por ahí, claro que sí. Y de hecho, mira, te has empezado diciendo el Mundial B y C, ¿es la austera que está en el B? Creo que está en el B, creo que sí. ¿En el B? Pues mira, por ahí se empieza la labor, ¿no? Dando visibilidad. Sí, sí. Y me parece, yo recuerdo algunos compañeros ahí en Barcelona que fueron a Australia algún verano a, no sé, entrenar algún equipo, incluso jugar. Algunos se pasó un año. Roger Molina, puede ser. Creo que hizo alguna movida con Australia, no sé si lo tenéis por ahí localizado. Con el Hockey Club Pals, algo así, algo así me quiere sonar de estos últimos años, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. O alguien, me parece que yo tengo un compañero que se llama Jordi Gavarra. Jordi Gavarra, mítico también, ¿eh? Sí, del Sordañola. He visto que tenías ahí una camiseta del Sarda. Sí, 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 sí. Una bandera grande. Ah, una bandera, sí, sí, sí. Me parece que él, sí, sí, sí. Dice Jordi Poulet se fue para allí. Tenemos invitación para un torneo el próximo año con United. Ah, en Australia. Y ahora juega con Australia en la selección. Ah, no sabía. ¿Ves? Otra entrevista, Jordi Poulet. Claro que sí, claro que sí. Y poco a poco al final, ya verás, empieza, empieza, es que se empiezan así las cosas, ¿no? Por eso. Se comenta, se socializa en pequeños grupos, luego va escalando un poco y le pasa, qué pena, ¿no? Que la presencia de Juan Antonio Samarán, que era clave, ¿no? Porque él jugó a hockey patines y sí que era una pieza fundamental. Yo creía, ¿no? Que en algún momento después del 92 lo iba a ser. Sí. Pero a ver si alguien, ¿no? Alguien ahí que entre en el COI, a ver si alguien puede meter la cabeza por ahí. Le preguntamos a Carmelo mañana. Carmelo, oye, pregunta. Bueno, igual Carmelo se ha cansado de preguntar, ¿sabes? También, también. Sí, sí. Pero sí que es cierto que es difícil. Lo que pasa que también con todos los respetos, yo lo voy a decir porque, hostia, soy un enamorado del deporte y cuando empiezan los juegos yo soy el que se ve hasta el deporte más minoritario, ¿no? Pero sí que hay que reconocer que hay deportes en los juegos mucho menos atractivos que el hockey. Y el hockey es atractivo, ¿no? O sea, no lo digo de forma despectiva, pero es así. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Ahora no recuerdo uno, pero sí que recuerdo haber algún minoritario que, joder, si el hockey patines es muy... Sí, sí. Chaval bonito, ¿no? Pero bueno. Me dice mi madre, ¿cómo vas? ¿Tienes pizza en el horno? Así no puedo adelgazar. Así no me puedo poner como Marco. ¡Ostras! Bueno, lo mismo, sí. Si de repente mañana le meto tres horas de gimnasio y ahí a tope quemagrasas, cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero no va a ser el caso porque tengo que hacer el programa. Pero Marco ahí, conectáis después y Marco te pasa un programa de kettlebells y te pones tocho, te pones tocho. Bueno. Dicen que, claro, para que entremos como deporte tienen que sacar a un deporte. Ah, no sabía. Ok. ¿Sí? Ok. No, pero las reglas también están y las introdujo alguien. Pero también se quitan, ¿no? Es decir, tampoco hay que tomarse a rajatabla toda la normativa. Si hay normativa es actual, ¿no? Pero se puede mejorar la normativa. Claro. Y creo que más tratándose de hockey patines, que ha estado presente, es un deporte histórico. Sí. Mucho más que los... con todos mis respetos a todos los deportes modernos que me flipan, ¿no? Y sobre todo de ruedas, ¿no? El scooter, bueno, el skate ya súper mítico. Pero bueno, tratándose de un deporte de ruedas, ¿no? Yo no me explico cómo no a día de hoy. Pero bueno, ahí lo veremos. Dice, ellos que juegan en Estados Unidos, los nacionales, ¿cómo van? ¿Juegan directamente? ¿Hay alguna liga? Desde País Vasco, os preguntan esto. Pues, por lo que tengo entendido, no hay una liga en concreto donde hay que clasificarse. O sea, es más, pues, te montas tu equipo y, bueno, si tienes un equipo establecido, te has de federar con algún club y luego a partir de ahí, pues, te presentas con el equipo. O sea, claro, lo bueno sería una liga, ¿no? Porque, pero claro, es lo que te digo, las distancias y todos los costes y todo eso es mucho. Entonces, hacen eso, me parece que hacen torneos y, bueno, por lo que tengo entendido. Sí, y luego una vez al año… Perdón, perdón, Marco. No, no, adelante. No, decía, y una vez al año hacen este torneo que se llaman los Nationals. Sí. Y se supone que es el torneo más prestigioso del año. Sí. Entonces, de ahí acude como todos los equipos y luego se opta, el último día se opta, todos aquellos americanos que quieran optar para entrar en la selección americana, tienen que hacer un control el último día, ¿no? Dice, tengo un amigo que va al Mundial con Uruguay, se llama Mateo Rotundo. Ok. No sé si Uruguay está en el B o en el C. Me tiene pinta que el B, ¿no? Sí. Un muro en la baliza en la portería, dice. ¿Quién? Yo recuerdo, bueno, uno de mis mejores amigos, Brandon Carrara. Él jugó en el Barça, jugamos juntos en San Juan, con Marco y demás, y luego se fue al Barça y hizo lo mismo. Su madre, sus padres son uruguayos y jugó con la selección uruguaya. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Esto de tener padres de por ahí. Ya te digo. El C juega Uruguay. Bueno, pero están ahí. Más motivos para seguir el Mundial C, Uruguay nomás, ¿no? Ya está. Siempre, 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 siempre. José Naranjo 9, ¿lo conocéis? Jorge Naranjo 9. José Naranjo 9. Es que entró diciendo, parceros. Sí, coño. José es José. José Naranjo es José. Ah, vale, vale. Voy a hacer como si lo conociese. Mítico José, claro que sí. No, broma del campeonato national. Es muy buen jugador. José de Colombia. José, me contaba que era Jorge. Digo, coño, José, sí, claro. Gracias, José, por estar con nosotros. Primera intervención en el chat. Dice, si alguien conoce a alguien en Estados Unidos, especialmente en la Florida, díganle que se comuniquen con United Florida. No importa la edad, acá todos son bienvenidos. Esa es la mentalidad. Ya, 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 exactamente. Cualquier persona que tenga la pasión, el amor por el toque, pues, antes. Sí, sí, sí. Así, de hecho, nos sentimos nosotros, ¿no? Con el United. Ya fuimos un día a entrenar y ya la bienvenida fue increíble. Así que sí, insistir, que se venga la gente y ahora es que bien la pasamos. Y encima aquí el clima de Florida algún día te la juega, pero en general está bien. Sí, sí, sí. Pues gracias por este mensaje, Michael, desde luego. Porque intuyo yo que no importará si sabe patinar o no sabe patinar. Es decir, yo, si me atreviése a probar, podría entrar en el club, ¿no? Claro que no, sí, sí, sí. Vale. Segurísimo. Segurísimo. Vale, 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 vale. Desde aquí, de hecho, tenemos un compañero argentino que, no sé, más mayor que nosotros y empezó hace tres, cuatro años. Bien. Y ahora la toca bastante. La toca bastante. Bastante. Bien, bien, bien. Sí. ¿Tenía algún tipo de conexión con el hockey antes o no? No, no tenía. No, no, no. Pero bueno, así que ahí te lo dejamos para que te lo medites. Vale, vale. Chicos, 23 y 45 aproximadamente en España. Seis horas menos allí en Florida, donde están ustedes. Para mí ha sido un gusto conoceros. Me he sentido súper cómodo en la charla. He aprendido y hemos aprendido de vosotros. Entonces, yo creo que lo más bonito sería volver a repetir. Y desde ya, millones de gracias. Millones de gracias porque me he sentido muy cómodo, como si estuviera tomando café con amigos. Bueno, es que realmente a partir de ahora somos amigos. Sí, claro que sí, claro que sí. No, lo mismo, Didi, alante Marco. No, muchas gracias, muchas gracias también por esta experiencia y un placer, un placer también. Me he sentido muy cómodo también hablando contigo sobre hockey y todo. Así que, no, encantado. Sí, y ánimo, ánimo con estas horas. Queda poco, vamos, queda poco. Queda poco, queda poco, claro que sí. Ahora te tomas la pizza que te ha hecho tu madre y ya sales disparado. Cuidado, cuido. No, pero la voy a guardar porque me da que quedan dos entrevistas que tenemos que cubrir ahí. Nos vamos a ir a Chile ahora y después a Costa Rica. Vais a flipar, ¿eh? Guau, 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 guau. Sí, 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 increíble. Totalmente, o sea, el nombre hockey global es por algo. Claro. No municipal, es global, ¿sabes? Global. Municipal también, pero más global, ¿no? Que municipal. Oye, pues muchas gracias de corazón por promocionar el hockey en Estados Unidos y sobre todo en United. Te lo agradecemos y estamos en contacto, sí. Lo que necesitéis, por aquí estamos. Cualquier colaboración o lo que vaya surgiendo. Nosotros estamos dispuestos, ¿no? Faltaría más. Ya somos pocos y queremos ser cada vez más, ¿no? Tenemos la misma mentalidad. Eso es. Eso es. A darle duro a Portugal y compañía, ¿eh? A tope. A competir. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Si Girao se te encara, tú te encaras también, Pablito. Tú te le encaras, quería decir. Hay que ponerse gallito, hombre. Claro que sí. Un respeto ahí. Gracias. Esto, evidentemente, lo decimos de coña. Abrazo grande, chicos. Ok, abrazos. Chao, chao a todos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. ¡Gracias!